Ok, raza, permítanme presentarles a un cuate de toda la banda, que viene a saludarlos a este reventón, con motivo del Día del Niño Rocanrolero. Todos tenemos algo de niño en los corazones y quiero pedir un aplauso para un cuate de nosotros, cuate de toda la banda, para el maestro Bertín que se encuentra aquí entre nosotros. Gracias, muchas gracias, gracias. ¡Cumplido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo quiero agradecerles, por favor, tantito silencio. Muchachos están prendidos, qué buena onda. vamos a darle un fuerte aplauso sigan divirtiéndose yo los saludo, muchas gracias muchas gracias aplauso aplauso para ellos quiero traer una rollita esta tarde para toda la banda a todos los desamparados de todo el mundo quisiera conocer a Dios para poderlo preguntar por si este mundo bizarro lo hizo todo algo de hoy a todos los desamparados de todo el mundo a todos los desamparados de todo el mundo que no tienes que comer hay una rolla de gente que es feliz y conviviente feliz y conviviente a todos los desamparados de todo el mundo 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 a todos los desamparados de todo el mundo